Hoy vengo muy contenta, porque cada día más gente se nos une a cambio constante y nos encantan todas las cosas amables que nos decís, de verdad, muchísimas gracias, os quiero, os quiero un montón. De verdad, qué macos sois. No, 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 estamos recibiendo muchas respuestas positivas y todo el mundo está en ello. Manuela, escucha, porque tú también te vas a unir. Por supuesto. Vamos, te lo digo ya. Hoy vamos a empezar, bueno, tienes un buen día, ¿no? Cualquier día es bueno para empezar con la web, con la web. Tú te metes en la web, como ha dicho Pablo, del hormiguero y ahí tienes todos los entrenamientos, 15 minutos. Tú sigues los entrenamientos, 5 días y luego ya pues cambias, si hay un montón. Venga, hoy vamos a trabajar, empezamos ya. Ay, yo no sé si vas a poder, vas. Hay que abrir mucho las piernas, no importa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Las mujeres y una mujer como ella, sobre todo, puede hacer de todo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a trabajar glúteo. Glúteo. Ay, muy bien, estupendo. El culo. De verdad, y lo vuelvo a decir para los chicos, nos encanta que los chicos tengan el culo en su sitio, así que los chicos también lo trabajan. Vamos a hacer un ejercicio que se llama split lateral cruzado, en el que lo que tenemos que hacer... Ay, sí, gama, hay marido. Ay, marido, no. A ver, hazlo bien, Pablo. Un poco como una reverencia. Bueno, vale, este es el ejercicio. Perfecto. Espera, lo que queremos... Vale, pues ahora te quedas. Ahora te quedas ahí. Venga, y rebotamos, rebotamos cuatro veces. ¡Algo, chicos! ¡Terminando! 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 Oye, si no están enseguida, eh. Mira qué estilo, claro. Eh, quema, ¿verdad? A otro lado. Y cuanto más hacerlo, más tenemos que subir. Ah, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Oye, no lo pareces, eh. Como ves. Mira, puedes estar en casa viendo la tele. Muy bien. Imagínate cuando vayas en el estreno de tu película Pues en la alfombra roja haciendo esto Por ejemplo Queda hasta bien Oye, lo pondríais de moda Claro que sí Vale, esto es para la estabilidad Es un ejercicio que hacen tanto deportistas de élite Como cualquier persona Lo importante es guardar el equilibrio ¿Vale? Ahí la falda Yo me tengo que concentrar en hacerlo también Pero me voy a poner en un ángulo más decente ¿Ves? Podéis doblar un poquito la pierna A ver Bueno, a ver Manuela Venga, vamos a hacer tacones Venga, espera, espera La falda Yo creo que hay que subir la falda Venga, baja más Oye, lo que está aquí todavía La atención es que lleva un tacón Es muy difícil Que claro, está haciendo movilión de fuerza ¡Muy bien! Podría estar simplemente con que os quedéis ahí cinco minutos ¿Cinco minutos? Cinco minutos Cinco segundos Ah, vale Y ahora El secreto de salud De Pilar Rubio A ver Atenso Lo que voy a decir hoy es muy importante Amigos Todas las dietas Son un fracaso A mí me lo vas a decir ¿Sabes? A mí me lo vas a decir Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Sí Yo estoy haciendo ahora la dieta que decís vosotros El cambio constante Primero me como un torreno Luego un bacon Lo cambio ¿Sabes? Así asusta el metabolismo No se sabe lo que le va a esperar Una hoja de lechuga Un dorito Y así le voy a ir Es que eso no puede ser No, de verdad Son todas un fracaso Porque las haces un tiempo Y claro, luego las dejas Las dejas y vuelves a engordar A ver Lo que funciona es Aprender a comer bien O ver Vamos a ver Igual que aprendes pues A hablar bien A vestirte bien A lavarte bien Tienes que aprender a comer bien ¿Cuál es el secreto? A ver La verdad Tienes que llegar a un acuerdo contigo Sobre la forma de comer Y así puedes seguir toda tu vida A ver, pues incluyendo caprichos A mí Es que me encanta el dulce de leche Es que no lo puedo dejar Bueno Pues come dulce de leche Luego corres una hora y media más Y ya está Y no corres ni un gramo Si es muy fácil De verdad Te haces la maratón De Nueva York y ya está Pero la verdad es que Es el único secreto que funciona Hombre, claro que sí El tipo de alimentación Que puedes llevar toda tu vida Claro, tienes que llegar a un acuerdo Con tu cuerpo Entre lo que vas a comer Y cuánto deporte vas a hacer Para estar sano y bien Yo lo he hecho Pablo lo ha hecho Tú lo haces Porque estás todo el día corriendo Entonces ya está Ese es el secreto A ver si te persiguen zombies Así es muy fácil Te jodas Pilar, Rubio Muchísimas gracias ¡Chau! 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 ¡Chau!